Bueno, el convenio se firma, el señor gobernador, los productores y directores de un servidor el 21 de marzo. El 21 de marzo ya mandamos el convenio con los productores ya en Estados Unidos. Estamos ya nada más checando los últimos detalles para que lo palomen. Y si todo sale bien, el 21 de marzo el señor gobernador firma el convenio con productores y directores de esta producción, de esta gran producción cinematográfica. Va a haber una contratación de, obviamente, de extras, de gente que sepa trabajar aquí en esto. Obviamente, Durango tiene una historia cinematográfica de más de 60 años. Obviamente, hay gente que sabe lo que es una producción de cine. De hecho, uno de los puntos claves que las productoras calificaron a favor de Durango, de Mesa Firmar, era eso. Que hay gente que sabe de filmación, hay gente que sabe de extras, hay gente que sabe de una filmación de western, que es básicamente lo que se va a grabar. Y, bueno, pues la derrama económica va a ser aproximadamente entre 15 millones de dólares aquí en Durango. La producción, estamos hablando hoy de 70 millones de dólares de la producción de esta serie de capítulos western. Obviamente, ahorita están checando el scouting. Hicieron el scouting de los otros lugares donde van a filmar. Ahorita están en el scouting técnico, donde van a empezar a vestir cada uno de los lugares. Los municipios donde van a estar filmando esta serie es en el municipio de Durango, en el municipio de Canatlán, municipio de Nombre de Dios y municipio de Nuevo Durango. Así es, todavía nos mandan la lista, obviamente los productores, esta producción son los que están encargados solamente de hacer el contrato con los actores. Todavía nos mandan la lista, se oyen varias gentes, pero prefiero que me llegue la lista de actores que hayan firmado el convenio.